A escena se rompe, aquí lo quema su sangre, no, 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 no hay demonios que aguante. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de A Escena TV. Mi nombre es Niche y es un gusto estar con ustedes. Les recordamos que compartan esta transmisión porque hoy tenemos un tema increíble para ustedes. Ya se acerca el Día del Papá, así que le queremos dar la honra a todos los papis que tenemos, que tienen ustedes. Así que no te olvides de compartir esta transmisión a tu papá, a tu tío, a tu abuelito, a todos los que tú quieras, porque sé que todos tenemos un padre. Así que no te olvides de compartirlo, ¿verdad, Niche? Sí, Niche. Hola, amigos. Hemos preparado diferentes secciones que les van a encantar, como lo más trending, qué tanto sabes, más qué palabras, muchas, muchas más. A ti, Niche, no sé, ¿cuál es tu sección favorita? Ay, pues fíjate, Dani, que a mí me encanta la sección del top 3 porque en verdad siempre tienen una recomendación increíble de música. Pero a ti, Dani, ¿cuál te gusta? Yo creo que ya sé cuál te gusta. Bueno, mi favorita es, ¿qué tanto sabes? Me encantan esas trivias que ponen aquí. Así que ustedes, amigos, no se olviden de estar escribiendo aquí en los comentarios, nosotros vamos a estar leyendo y no se desconecten. Así que ya comenzamos. Estás en tu programa de Aicena TV. ¿Qué tal, amigos de Aicena TV? Ya estamos súper contentos. Ya nos dieron la bienvenida a nuestro amigo. Dani Morales y Niche. Están aquí conmigo también. Súper bien. Junto con mi amiga Jocelyn también estamos. Hola, hola, Cris. Ya lo sabes, mi nombre es Cristóbal y estoy súper contento porque este programa va a estar bien padre. Patrísimo. Padre, hablando acerca también del tema que tenemos hoy en día, pero no sin antes recordarte que por favor compartas esa transmisión, que etiquetas a tus amigos. Y que, ¿sabes? Puedas compartir algo, un mensaje muy importante y sobre todo que va a estar bien padre. Padre. Claro, porque el programa del día de hoy se llama El Mejor Papá. Eso. Y es que como ya lo mencionaban al arranque de esta programación, Eunice y Daniel nos comentaban que ya casi es el Día del Papá y es por eso que nosotros queremos dedicar esta programación a todos aquellos papis que son los mejores del mundo, ¿cierto o no? Pero yo quisiera, ya saben que a mí me encanta porque es algo que Matthew me enseñó, me encanta poder comenzar con una pregunta y yo quisiera preguntarles, Cris y Niche, para ustedes, ¿qué es ser un papá? O sea, ¿cómo definen al mejor papá? Niche, ¿tú cómo defines al mejor papá? Bueno, hoy vamos a empezar contigo. Ay, híjole, al mejor papá. Bueno, primero, yo creo que un papá es un varón que engendra, ¿no? Ajá. Ok. También investigábamos ahí un poquito bien la definición que es de un padre y nos dice también que es la cabeza de una descendencia, de un pueblo, de una familia. Y pues mi opinión personal, yo creo que un papá es aquel que te inculca valores muy importantes. Claro. Que te da el ejemplo de cómo actuar mientras tú vas creciendo, lo vas imitando, ¿no? Es el que te da el ejemplo para vivir. Excelente. Guau, increíble definición. Guau, aplausos a Niche, qué buena definición. Es que sí, tiene el diccionario aquí en la mente, súper bien, ¿eh? Y tú, Cristóbal, ¿cuál definís mejor papá? Al mejor papá yo creo que es aquel que tiene al mejor hijo. Ah, claro. El mejor hijo que tiene al mejor papá, pero... Exacto. Hablando un poco de esas descripciones, yo creo que el mejor papá es aquel que te cuida, que te protege, que te muestra en todo tiempo que eres hijo, es decir, que no te rechaza, que también incluso puede corregirte y de alguna manera, y más importante, que te ama. Un papá que sabe realmente cómo guiarte en el camino de la vida. Que sabe también estar presente cuando lo necesitas, y que también incluso sabe enseñarte cosas muy prácticas para la vida. Claro, también excelente definición, aplausos para Cristóbal también. Gracias, gracias. Gracias a mi padre. Muy, muy bien. Y tú que nos estás mirando en tu pantalla, te invitamos a que puedas responder esta pregunta. ¿Cómo defines al mejor papá? De hecho, ya hay algunas respuestas, como Mish Ramírez, que dice, el mejor papá es aquel que da todo su amor a sus hijos y a su esposa, y los instruye en el camino de Dios. Muy bien, súper buena respuesta. Pero también, ¿sabes qué? Me gustaría, no sé, ustedes díganme, amigos, que también nos responda la audiencia, ¿cuál ha sido el mejor regalo que le han dado a su papá? Y claro, ¿por qué no también el mejor regaño, no? O sea, de esas que uno dice, de este me voy a acordar toda la vida. Mira, yo te puedo decir que el mejor regalo que le ha dado a mi papá en estos últimos días fue su playera del Cruz Azul. Eso, igual porque fue campeón, ¿no? Porque fue campeón, pero bueno, ya es otra historia, ¿verdad? Y algún día me acuerdo que le dije a mi papá, papá, yo de grande quisiera ser como tú, porque quisiera tener un hijo como yo. No, no es cierto, porque me gusta mucho realmente cómo mi padre ha instruido mi vida y ha dado todo por mí. Digo, gracias, papá, por ser como eres. Y a ti, Mish, ¿tú le has regalado algo a tu papá también? Bien, fíjate que sí, pero yo creo que los regalos van cambiando un poco conforme vamos creciendo. Sí, claro, claro. El poder adquisitivo que vamos adquiriendo. Ya no es como la hojita con la sopa, ¿no? Que pegaba. El mejor regalo puede ser que ya te vayas de la casa. También, ¿por qué no? Si ya tienes 33, ¿no? No, pero ¿cuál ha sido el mejor regalo? ¿Cuál ha sido el mejor regalo? Que tal vez tú le has dicho, creo que le di a mi papá un buen regalo. Pues, fíjate que yo creo que un viaje. ¡Wow! ¡Wow! Un viajecito ahí. ¡Qué padre! No, claro, no tan lejos, ¿verdad? Ojalá, primero Dios, pronto, pero a lo mejor si organizar ahí una salidita ahí a Cuernavaca, ¿sí? ¡Wow! Sí, es algo que le ha dado. Que inviten a todos los papis. Pero yo creo que también una, cuando era niña, pequeñita, que le dibujaba. ¿Qué más vale? Porque son desde el corazón, la verdad. Tú la haces, ¿no? O dedicarle un gol a tu papá también en un partido de fútbol. Sí, también, ¿por qué no? Es que esa es la emoción que sienten los papás. Sí, la verdad, sí. ¿Tú qué le has regalado a tu papá? Pues, yo creo que el mejor regalo que le he dado a mi papá es mi título de la carrera con mi cédula profesional. Excelente regalo. Porque fue el reconocimiento de todo lo que mi papá ha invertido en mí, de sus desvelos, de su esfuerzo físico, de estar, o sea, en sol, lluvia, como sea, él trabajando para poder darme la escuela. Y yo creo que eso es como lo mejor que le he podido dar a mi papá. Quisiera darle más, pero eso es como mi mayor esfuerzo. Y, ¿sabes? Yo, la verdad, tengo la dicha de poder conocer a los papis de mis amigas y de muchos amigos, pero a veces en las cuales no he conocido, tal vez, a los papás de mis amigos en persona. Pero a veces puedo conocer a través de cómo son ellos, cómo se han comportado sus padres y cómo han también tenido ese crecimiento y si tal vez, tal vez ya no estén con ellos o tal vez en algún momento, pues, han tenido alguna distancia o simplemente no están ahorita, podemos ver cómo esa enseñanza ha trascendido y perdurado y dices, qué bueno que está honrando a sus padres con su testimonio, con su manera de ser. Sí, sí, súper, sí. Y eso yo creo que también lo podemos ver en nuestros invitados de Escena TV. Claro, siempre son invitados de lujo que tienen justamente ese sello, ¿no? Exactamente. Algo especial. Donde tal vez no conocemos a su familia, pero conocemos a través de su trayectoria, su ministerio, cómo ha podido influir dentro de su vida esa manera de conducirse de sus padres y por eso quiero decirles, chicas, que estamos entrando a esta sección que me gusta mucho, que es la entrevista aquí en Escena TV. Y hoy queremos que le den un fuerte, fuerte aplauso. Claro. Y que ahí en su cajita manden sus felicitaciones a nuestra amiga Alexandra Molino, que está aquí en Escena TV. Venga, Alexandra Molina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola. Saludos, saludos. ¿Qué es estar con ustedes? Sí, los escucho. Súper. Qué gusto. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Y decirte qué gusto nos da que estés aquí con nosotros, que realmente puedas tener este espacio. Y obviamente, pues, agradecerte este tiempo y decirte por qué no nos platicas un poquito más acerca de esa trayectoria que has tenido, esos proyectos que has podido realizar, y precisamente para que todos en el auditorio conozcan la gran calidad de persona que eres, y sobre todo como hija de Dios. Amén, Gloria Jesús, gracias por la oportunidad de tenerme en su programa. Estoy sumamente feliz de poder compartir con ustedes. Un abrazo a toda la gente hermosa de México. Espero algún día poder visitarlos y poder ver su hermoso. Claro que sí. ¿Verdad, país? Y para la gloria y orla del Señor, estamos presentando nuestro nuevo sencillo que se llama Caminaré. Estamos en ese estreno, ¿verdad? Poder compartir con todos ustedes lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Yeah. Wow, qué padre. La verdad, estamos muy emocionados. Escuchábamos un poquito acerca de este nuevo sencillo. Realmente está muy, muy lindo. En verdad, tiene una letra muy, muy bonita que llega al corazón. La verdad, me quedé con varias partes bíblicas, vaya, que tú escribiste y que tú cantas en este sencillo que, la verdad, tocaban mucho mi corazón y me recordaban que Dios iba a estar en todo tiempo y que me estuviera esforzando, ¿no? Pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito más, Ale, sobre qué te inspiró a, pues, a cantar o a componer este sencillo que había en tu corazón o que hay en tu corazón? Bueno, para poderte decir algo como que rápido, entre largo, corto, que es la historia. Adelante. Te voy a decir que esta canción yo la escribí en el momento en que a mi papá le diagnostican cáncer. Mi papá fue diagnosticado con cáncer y a los dos meses mi sobrino se muere en su nacimiento. Y para mí fue un dolor demasiado fuerte, demasiado, fue ese momento en donde tú sientes que ya no puedes más, en donde tú le empiezas a preguntar a Dios qué pasó, dónde estás, por qué todo está ocurriendo, o sea, por qué todo en mi familia está de esa manera, qué es lo que está pasando. Y me acuerdo que me arrodillo en mi cama y empiezo a orar y trato de sacar todo lo que hay en mi corazón y decirle a Dios, por favor, ayúdame. Pero no me salía, no podía decirle absolutamente nada. Lo único que salía de mi boca era, no dejes de adorarme. Y yo más me molestaba porque yo decía, no es eso lo que te quiero decir. Yo te quiero decir en mi corazón, yo decía, es que yo te quiero decir otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dejar de decir que no te deje de adorar? Y ahí me acuerdo que me siento en la cama con una libreta y empiezo a escribir. Y en ese momento empecé a soltar todo lo que había dentro de mi corazón porque sentía una presión muy fuerte sabiendo que tenía que ser fuerte para mi familia. Para mi familia, perdón. Y ser fuerte para la familia de mi hermano. Y en esos momentos yo le decía a Dios, yo necesito que tú estés conmigo, yo necesito que tú me ayudes. Yo no quiero continuar, yo hasta aquí quiero llegar. Yo quería rendirme y yo decía, no puedo más. Y cuando empecé a escribir, a veces siento que voy a desmayar y que ya no puedo más. Pero Dios es mi fuerza en medio de mi debilidad. Y si vemos en la palabra del Señor, si mal no recuerdo, en 2 Corintios 12, 9, dice, bástate mi gracia porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y eso era lo que yo sentí en ese momento, que a pesar de que yo estuviera triste, que yo estuviera en esos momentos con muchas ganas de llorar, de gritar, de querer dejarlo todo. Cuando estaba Dios a mi lado diciendo, no te preocupes, que yo estoy. Camina y no te rindas. Aunque pasen vientos, aunque pasen tormentas, aunque venga lo que venga, yo voy a estar contigo. Y tú vas a llegar a lo que yo destiné para ti. Así que para mí fue un momento único, porque fue un momento donde yo pude ver al Señor. Pude contemplar su amor, contemplar su misericordia y contemplar que Él es mi refugio en medio de cualquier adversidad. Así que pues, así fue como surgió Caminaré en medio de un proceso difícil para mi familia. Guau, de verdad, gracias por compartirnos este testimonio tan impresionante, sorprendente y realmente que inspira a poder continuar. A veces muchos nos sentimos así, ¿no? En medio de la batalla, decimos ya no queremos más. Pero como tú bien dices y declaraste lo que dice la palabra de Dios, bástate mi gracia. Porque ese poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y eso también, a pesar de que nos estamos enlazando hasta Estados Unidos, a Carolina del Sur. Ya aquí todos estamos realmente conmovidos porque entendemos esa parte que muchas veces pasamos. Y no solamente a nosotros, sino en los comentarios también así nos están diciendo. Como Adi Conter que manda saludos. Abril Carrillo dice, qué gusto conocerte, Alexandra. Lucy Romero también te manda saludos. Dice, gracias por este testimonio. Jimena Carrillo dice, qué impactante, gran enseñanza nos deja este testimonio. Y este sencillo. Eliud Díaz también dice, fue un canto profético lo que estábamos declarando en esta canción. Y Mejafán también dice, Dios saca lo mejor de nosotros en medio de nuestras batallas. Y se ve realmente cómo has tenido eso que impacta, ¿no? Ellos también te impactó ese testimonio y cómo no agradecerle. La verdad es que sí. Y Ale, quisiera también en este tiempo que pudieras dar algún consejo a aquellos que te están mirando. Que tal vez estén pasando por un proceso similar. Que a veces no saben cómo reaccionar. Que a veces tocan como ese fondo. Que tú puedas decir, qué fue lo que a ti te ayudó para sustentarte. Para decir, gracias a esto pude sostenerme. Porque todos tenemos de diferentes formas el cómo poder ser fuertes en Dios. Por ejemplo, en mi caso es a través de la alabanza. O tal vez escuchas un predicador, etc. Pero, ¿qué consejo les puedes dar a aquellos que nos están mirando en este tiempo? El mejor consejo que le puedo dar a todos los que nos están viendo y escuchando es seguir a Cristo. No importa las adversidades que se nos atraviesan. No importa los problemas que nos están causando cada una de las cosas que estamos viviendo en este mundo. Dios es nuestra mejor solución. No importa absolutamente nada. Puedes estar en el momento en que dices, no puedo más como lo estuve yo. Pero cuando gritas al cielo y le dices, Señor, aquí estoy. Necesito que me ayudes. Necesito que seas tú a través de mí. Porque he tratado con mis fuerzas, pero no he podido. Pero yo sé que cuando tú estás conmigo, yo voy a poder lograr mucho más de lo que yo he tratado por mí misma. Así que la mejor solución es seguir a Jesús. Poder entregarle tu vida a Jesús. Darle esa oportunidad a Jesús para que pueda trabajar en medio de esa adversidad que estás atravesando. A veces podemos decir como que es que no me escucha. No veo que está haciendo absolutamente nada. Pero en el silencio. En esos momentos en cuando tú piensas que Dios no está trabajando. Es cuando él más está haciendo su obra en nosotros. Y es cuando más él se sigue perfeccionando en nosotros. Así que lo único que te pido es que puedas abrir tu corazón y le des ese lugar a Dios que se merece. Amén. Alexandra, gracias por recordarnos como Dios nos fortalece. Sí. Y realmente no te puedes perder a ti, amigo, que estás viendo este programa. Amiga, que estás viendo esta transmisión y sintonizándonos. No puedes perderte el recibir esta bendición al escuchar esta canción. Caminaré. Y puedas tú también incluso experimentar a la manera en la cual Dios quiere obrar en tu vida. Esa paternidad de la que estamos hablando hoy en día. Y finalmente, Alexandra, ya nos están aquí pegando en los comentarios de parte de Escena TV. Dónde poder ver tu video. Pero platícanos en qué redes sociales estás con toda esa alegría, con todo ese gozo. Dónde podemos encontrarte en redes sociales. ¿Tal vez en qué plataformas? Cuéntanos todo para gozarnos contigo. Pues toda mi música la pueden conseguir en todas las plataformas digitales. Sea Spotify, iTunes, Google Music, las de su preferencia, la que a usted más le guste. Ahí puedes encontrar mi música. El video musical, estamos trabajando en eso. Pero ya prontito lo vamos a poder tener. Así que lo puedes, ¿verdad? Puedes suscribirte a mi canal como Alexandra Molina Music. Y en Facebook e Instagram como Alexandra Molina Music. Y así podrán estar pendientes a todo lo relacionado, ¿verdad? Que se viene en el nombre de Dios. ¡Eso! Súper bien, Alexandra. Y la verdad es que estamos súper expectantes. Porque vimos que solo está la canción. Y vi otros dos videos que están. Porque sé que son tres sencillos esta producción. Y yo me quedé así como de, ¿y el video, el video? Pero ya nos dice la respuesta. Entonces ya sabemos que muy pronto va a estar ahí en todas las plataformas. Alexandra, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te recordamos que es una familia desde México. Cuando quieras probar los tacos, aquí te los preparamos con mucho gusto. A Escena TV es música. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Yo como mucho taco acá en Carolina del Sur. Tengo muchos amigos mexicanos. Para que pruebes los tacos especiales de Jocelyn, que hace de tripa de época. Claro que sí. Ya lo quiero probar. Perfecto. Ale, de verdad, muchísimas gracias, Alexandra. Dios te bendiga. Seguimos aquí, amigos, que nos estás mirando en este tu programa de Escena TV. Y vámonos rápidamente con Melisa a esto que es el Top 3. ¡Vámonos! Este es el Top 3 de lanzamientos de la semana. ¡Comenzamos! Puesto número 1. Indio Mar lanza el videoclip del sencillo titulado Sentidos. Una canción y un video que nos hablan acerca de seguir la voz de Dios y su voluntad. Pero también nos habla del descanso que hay en nuestra vida cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios. Dentro del video nos lo ilustra cuando distintas personas van por un camino con los ojos vendados hasta que llegan a conocer la verdad y sus ojos son abiertos. Dando a entender que muchas veces vamos caminando por la vida totalmente ciegos hasta que nos topamos con la verdad de Dios y podemos ser libres. Puesto número 2. Mr. Javi y Manny Montes se unen para sorprendernos con el sencillo Perdóname. Canción que nace de una vivencia personal en la adolescencia del cantante Mr. Javi. Cuando por un tiempo se apartó de los caminos del Señor y lo une con muchos otros testimonios parecido al suyo. Y de cómo se sienten al haberse olvidado de lo que Dios hizo en la Cruz del Calvario por nosotros. Como su gracia infinita es la que nos sostiene y nos abraza cuando decidimos volver a sus caminos. Perdóname fue producida por Soprano quien fue el encargado de hacer la masterización y mezcla de este reggaetón fusionado con un ritmo tropical que no puedes dejar de escuchar. Puesto número 3. Músico y el cantante Omialka nos presentan esta nueva colaboración titulada Te Sigo. Con un gran ritmo musical urbano estos dos cantantes nos sorprenden como están acostumbrados a hacerlo. Te Sigo es un sencillo que habla acerca de cómo es la vida cuando decidimos seguir a Jesús y tomarlo en cuenta para todas nuestras decisiones. También del rumbo y el propósito que Dios nos entrega haciéndonos recordar que definitivamente no hay nada como el amor de Dios. Estos fueron los lanzamientos de la semana. Escríbenos en los comentarios cuál fue tu favorito y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima. Bye. Estamos conectadas. Estamos conectadas. Pero ¿sabes qué? Tenemos aquí comentarios de toda la audiencia y es que al inicio del programa preguntábamos qué era lo que es ser el mejor papá, si había alguna anécdota del mejor regaño, el mejor regalo. Y nos comenta José Carlos que el mejor regalo que pudo darle a su papi, gracias a Dios, es que pudo conocer a su nieto, a Baby Leo. Ay, qué bendición, la verdad hasta me estremece el corazón, ¿no? Digo, qué bonito. También aquí nos comenta Eliud Díaz que está viendo la programación y le encantó la invitada. Lucy Romero nos dice que si podemos darle felicitaciones adelantadas porque su cumpleaños es este viernes. Así que, ¿qué le decimos? ¡Feliz cumpleaños! A ver, ¿qué decimos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! Así que recuerden comentarnos, también aquí nos dice Gary Serrano, nos dice saludos a toda la producción de Aescena TV. También está Lupis Orgaz, saludos Lupis, te amamos, Bárbara Padilla se encuentra con nosotros, Daniela Costa nos escribe, quiero mandar saludos a todo el crew de Aescena TV, pero en especial, por favor ven, tú ya lo sabes, a Cristóbal, que me comparte estos enlaces que son un crack. Bendiciones Dani, estaría súper padre que un día nos enviaras una sección como en el skate, ¿no? O sea, que haga algo, estaría como padre, ¿no? Estaría súper bien. Sí, Ana Fer, ¿qué más tenemos el día de hoy? La verdad, Joss, es que a mí me encanta el día del padre porque yo amo demasiado a mi papá, me encanta celebrarlo, pero ¿sabes? Definitivamente el mejor ejemplo de un padre es Dios. Dios es un padre protector, es un padre amoroso, pero ¿sabes? También un padre que instruye, porque a veces yo creo que eso es lo que no nos gusta de nuestros papás, que nos regañan, que nos dicen por aquí, por aquí, ¿no? Pero Dios también es así, pero también es un Dios súper amoroso. Claro, y es que ¿sabes qué, Fer? También Dios nos ha regalado a esos papás espirituales, ¿no? Como lo son los pastores, los apóstoles, los líderes, la verdad es que ¿qué haríamos también sin ellos, no? Sí, la verdad es una gran bendición. Oye, Fer, ¿tú quién dirías este ha sido un papá espiritual increíble? No, pues definitivamente en primer lugar yo creo que nuestro apóstol Jaime Marmolejo, pero también alguien que yo creo que le tengo mucha confianza y que sé que en cualquier situación, así le puedo agarrar mi celular y le puedo marcar, es Gary Serrano. Definitivamente ahí etiquétenlo y díganle que es mi padre espiritual y lo amo. Y a ver, por ejemplo, tuyos, ¿quién es tu padre espiritual? Bueno, pues como ya lo mencionabas, aparte del apóstol Jaime, pues también mi padre espiritual y también mi padre carnal, porque tengo esa doble bendición y yo creo que hasta triple bendición porque también lo veo como un amigo, pues es mi papá Adán, ¿no? Porque es mi pastor, pero también es mi papá y también es mi amigo. Entonces está como súper padre porque es como todo el combo, ¿no? Pero también en los regaños, pues imagínate, me toca triple, o sea, el regaño pastoral, el regaño de papá y el regaño de amigo, ¿no? Como que digo, ay, pero soy bendecida, la verdad. Pero como te portas muy bien, casi no te regañan yo. Ajá, exacto, tú me conoces muy bien, Fer. No, pues ahí ustedes en los comentarios, amigos, pónganos quién es su padre espiritual y si está en Facebook, etiquétenlo también para que se conecte y también para que escuche esta transmisión que es para todos ellos. Y mira, aquí te mandan saludos, Fer, Abril Carrillo, también Mariana Castillo, dice te amo, Femi. Dani López, te mandamos un fuerte abrazo también, dice que somos los mejores. Y mira, ya te contestó Gary, dice te amamos, Fer Castillo. Aquí nos dice Eliud Díaz, precisamente hoy platiqué con una persona y llegamos a la conclusión de cómo Dios nos ve como sus hijos y nos ama incondicionalmente a pesar de nuestros errores. Que nos espera con los brazos abiertos. No, pues definitivamente, él mejor no lo pudo haber dicho, sinceramente. Yo creo que él estaría padre como para la sección de más que palabras o algo así, ¿no? Eliud, eres el indicado para esa sección, te invitamos. ¿Y qué te parece, Fer, si seguimos con nuestra programación? Así que no te desconectes, seguimos aquí en Aicena TV. Comparte esta transmisión porque viene lo mejor de lo mejor, lo que más nos gusta, lo que nos hace reír. Vámonos a esto que es el Aicena TV. Listo, amigos, pues ya llegaron a su sección de Aicena TikTok, una sección donde les preparamos los mejores videos más divertidos para que ustedes pasen un momento muy padre. Así que Dani, ¿hoy qué video nos traes? Aquí, Nietzsche, les traigo un video súper graciosísimo. Bueno, a mí la verdad me gustó mucho. Es un papá que se esfuerza mucho en cuidar a su hijo, tanto, tanto que lo mandó a volar. Miren, veamos este TikTok. Muy bueno, pobrecito. Yo creo que a muchos les ha pasado eso, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Oye, Dani, yo les traigo uno, este, un video, amigos. También, yo creo que nos ha pasado también cuando nuestros papás nos quieren enseñar a conducir. Yo creo que a este, a este pequeñito le enseñaban a conducir, pero no salió como el papá esperaba. Así que vamos a ver este video. Sí, no, muy, 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 muy real, ¿no? Creo que eso nos ha pasado cuando aprendemos a manejar. Y nuestros papás nos enseñan si llega a pasar algo así. Chocar con un árbol, esperemos que no a todos, ¿verdad? Pero bueno. Sí. ¿Qué otro video nos traes? Les traigo un video muy, muy, igual, ¿no? Es un papá muy cuidadoso de sus hijos. Y se le pasa un poquito, ¿no? Porque quieren los papás a veces hacer todo, pero si no lo saben, lo inventan. Pero para bien, ¿no? Veámoslo. Vamos a ver. ¿Cómo lo viste, Nietzsche? Sí, la verdad yo creo que mi papá también luego ha querido hacer todo, pero también a mi papá le salen todas las cosas muy bien. Qué bueno. Oye, Dani, yo traigo otro video también de un papá que se avienta sobre un tobogán y quería cuidarlo lo más posible a su hijo, pero creo que no le funcionó. Así que vamos a ver este video. Vamos a verlo. Oye, sí, estuvo bien, ¿eh? Así como que te enseñan a nadar así desde chiquito y ya así aprendes muy, muy bien, ¿eh? A ver, mira, la primera vez, ¿verdad? Bueno, pues la verdad, amigos, estos fueron unos videos que les preparamos. En verdad, con mucho amor y más en conmemoración a este día que vamos a celebrar próximamente. Así que esperamos que les haya gustado muchísimo. Pero bueno, ha llegado el tiempo de ir a nuestra siguiente sección que les tenemos preparado. Bueno, que yo creo que es la sección más favorita de Dani Morales. ¿Cuál es la sección, Dani? Vamos a que tanto saben. Vamos a ver. Y ya estamos aquí en su sección de... ¿Qué tanto saben? Así que rápidamente ve por tu Biblia, consigue otro teléfono celular para que puedas buscar una laptop, computadora, lo que sea, lo que tengas ahí a la mano, enciclopedia, diccionario. Por favor, consíguelo, consíguelo para que puedas responder correctamente las siguientes preguntas. Pero en lo que te estás preparando, yo quisiera saber si Cris y Fer, ustedes el día de hoy me van a estar apoyando para poder saber quién responde primero. Porque recuerden que el primer ganador pues va a llevar un premio. Recuerden que lo prometido es deuda y a Escena TV siempre va a cumplir. Así que tenemos esos regalos para ustedes. Ya están los autos. Sí, estamos con, claro, muchos, pero muchos... ¡Autos! De parte de Escena TV, Dani Morales ya ha sido campeón y ya tiene su auto. Ya lo tiene en sus manos, así que vamos a pedirle luego que lo traiga. Por eso le dimos un auto y por eso ahora está de conductor. Claro. Ya saben, hashtag humor cristal, como siempre aquí arrancando. Barras, barras. Así que ustedes, Fer, ¿ya estás lista? Ya, de hecho hasta Toni Cruz dice, listo para no saber nada. ¡Bueno, bueno! Perfecto, perfecto. Hacemos que gane porque gane. ¿Tú ya estás listo, Cris? Sí, ya estoy listo para ganar. También así dice Mel Farfán, también Pau López, está lista Gary Serrano, Esteban Pepe Pasto y todos están listos ya para jugar. Y vámonos con esta primera pregunta. ¡Vamos! Y yo quiero que me digan dos, no uno, dos. Dos. Dos animales que aún por naturaleza, siendo machos, cuidan de sus bebés, o sea, de sus crías, de su huevito, dos animales. Ok, empezamos. Yo digo que... Esto está súper fácil. ¿Tú qué opinas, Cris? ¿Quién crees que sea? ¿Cuál animal? Charizard. Es un Pokémon, ese. Ah, sí. Bueno, ¿qué? ¿Tú, Fer, qué crees que sea? Ok, solo del reino animal. Claro, claro. Yo creo que es un gusano. ¿Un gusano? Pero los gusanos no ponen huevos. ¿Sí? ¿No se ponen huevos? Yo creo de uno... ¿Cómo hacen los gusanos? De una larva que se produce... ¿Pero es un huevo o solo nace la larva? Huevecillo. Sí es huevecillo, ¿verdad? De hecho, de hecho, son unos animales que también cuidan de esos huevos. No voy a decirlo porque da una respuesta, pero serían unos que dicen bonitos y gorditos. Claro, hay muchas películas inspiradas en este animal que es muy tierno. ¡Uy! Otra pista es que algunos son así como negro, como blanco. Dios, aquí ya... ¡Ya está la respuesta! Mira, ya. Sí, mira, por ejemplo... Ok, pero espera, antes, antes, antes de que me digas la respuesta, recuerden que en producción siempre tenemos los mejores efectos para darle ese feeling a esta sección, ¿claro? Yo quiero dar un aplauso a mi amigo Taytan, que está en los controles a Jonathan. Claro, aplausos a Jonathan. Gracias, Joni. Porque siempre nos caracteriza con esa rapidez, esa fluidez. Y bueno, así que antes de esto, esta será la respuesta correcta. ¿Puedes leerla, por favor? Si a Ali Rubí le faltó, no lo escucho. ¿Pero qué dice? Dice pingüino. Pingüino. Andy Conter. Está bien, pero a la mitad, porque pedimos dos animales. Les repito la pregunta. Dos animales. Esto, bueno. Y aunque por naturaleza sean machos, cuidan de sus bebés. Por ejemplo, Mel Fan Fan puso los monos, o sea, un mono y luego otro mono. Claro. Pero estamos hablando de especies, o sea, dos especies diferentes. De diferentes, claro. Ok, y no sale un pingüino y otro pingüino, pues no. Pero rápidamente, ¿quién ya? Aparte, no es el papá el que cuida al bebé. Siempre lo trae la mamá. Y de hecho, nada más quiero decirles a todos, Fabián Ortega le vamos a dar chance porque dice que su esposita está oyendo la banda con un volumen muy alto y por eso no puede entender la pregunta. Pon atención, Fabián, o dile a tu esposita, o a tus hijos si están ahí contigo, que los conozco muy bien, que por favor pongan atención. ¿Qué les parece, amigos, si les doy una pista de sus animalitos? Sí, sí, sí. Este animal vive en el mar, aparte de que vive en el mar, pues se parece a otro animal. Sí, pero en el mar. Tienes como nombre otro animal, o sea, va como por el caballo. Ya casi les di la respuesta. Venga la respuesta, venga la respuesta que ya está poniendo en los comentarios. Bien, ya está poniendo, a ver, a ver, si ya, por favor. Ya creo que ya tenemos a Josué Ortiz que nos dice algo. Josué Ortiz, caballo de mar y pingüinos. Ok. Y la respuesta es correcta. Sí, yo también lo tengo aquí como los primeros comentarios, porque también nos mandan por aquí Isaias González, pingüino y caballito de mar, pero ya lo dijeron. Anthony Cruz dice canguros y patos. Pau López dice, elefante y pingüino. Anny Rubi dice, pingüino y caballito de mar. José Carlos, oso panda. Y también aquí están diciendo los mismos comentarios. Perfecto. Pues vámonos rapidísimamente con la segunda pregunta. Así que es el momento en que vayas a tu portal favorito a buscar esta respuesta, porque yo sé que lo necesitas, o tal vez si tienes algún amigo que le guste como esta futura, pues puedes decirle a él. Entonces, ¿cuál es el lugar en donde no hay un día para festejar el Día del Papá? No. Porque ese día lo utilizas para festejar a los padres, en específico el 8 de mayo. O sea, ya les di pista. El 8 de mayo. A ver, ¿cómo era? ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? Sí, mira. Les explico rápidamente, nuevamente. Por favor. El lugar en donde no festejan como tal en un día, el Día del Papá. O sea, festejan ambos, papá y mamá. Padre. Yo les quiero dar una pista. ¿Qué dices, el 8 de mayo? Sí, Fer, dales pista. Yo les quiero dar la pista. Si conocen a mi hermana Daniela Castillo, es su país favorito. Es de donde ella quiere un esposo. Así que ahí está. La pista está facilísimo. Ya saben qué país. Así que ya lo saben. Ok. Por favor, pregúntense. El país que comparte la fecha de celebrar al papá y a la mamá. El 8 de mayo. Ya se los dije. ¿Qué es el 8 de mayo? Ya lo van a saber. O sea, ya lo van a saber. Ya tenemos respuesta, Fer. Ya tenemos respuesta, Fer. Sí, ya tenemos alguna. Así que rápidamente, por favor, ya tenemos respuesta. A ver, léenos, Fer. ¿Qué nos dice el público bonito, amado? Aquí, Anneli Rubí dice México. Era esta la respuesta correcta. Y la respuesta es incorrecta. No. No es México. Mira, también por acá nos dice. En México se confunde, pero no. O sea, lo que festejamos siempre es en junio. Sí. El tercer domingo del mes, ¿no? Sí, sí. El tercer domingo de junio. Mira, por aquí dice Adi Conter, caballo de mar. Pero esa fue, yo creo, la respuesta anterior, ¿no? Pero estás bien. Te falta uno más. Caballo de mar. Así que rápidamente le repito la pregunta. Lugar. Oye. Tú que me estás viendo, escuchando. Lugar. Lugar. ¿En dónde se festeja el día del papá? El 8 de mayo, pero también a la mamá. O sea, juntos. A los padres. ¿Qué lugares? Juntos. Está allá como por el sur. A los padres. Dos, pero es que creo que hay una confusión. Es Chimalhuacán, entonces. Porque como hay dos con el mismo nombre, pero hay un norte y un sur, como que están poniendo solamente el nombre. Oye. Por ejemplo, aquí voy a darte la pista. Isa Pérez, si es por ahí, pero falta que diga si del norte o del sur. Y ya lo dijeron. Ya con eso. ¿Vale, Chris? Mira, ya aquí tengo algunos amigos porque todos dicen la respuesta parcialmente correcta, como José Carlos, Ale Cruz, Fabián Ortega, Mel Farfán, Paolo López, Angélica Cruz. Y todos dicen Corea. Es correcto, pero Fabián Ortega dice Corea del Norte. Y no, no, Fabián, acuérdate que dijimos dos opciones del norte y del sur. Ya dijimos que el norte es erróneo, entonces nos queda. De hecho, sí, rápidamente Fabián Ortega corrigió y puso, aquí como lo estamos viendo en este momento, Corea del Sur. Y la respuesta es correcta. ¡Súper bien! Así que ya lo saben, esta es tu sección favorita de ¿Qué tanto saben? Y si quieres seguir cómo vas a ir atendiendo todo esto de las tribias, no te pierdas entonces música en la escena donde también estaremos viendo esta sección. ¿Y qué les parece, amigos Luis? Me digan, a ver, si nos vamos rápidamente para aprender más sobre cómo ser un buen papá para aquellos que son papás y están mirando esta transmisión, este programa. ¿Qué les parece si nos vamos a ir a este que es el Más Que Palabras? Me parece excelente. Vamos. Viendo las estrellas hasta la mañana, soñando que ya no pesaba y nada me paraba, me llama tu voz y sin decirte nada, tú sabes que es lo nuestro. Más que palabras. En el transcurso de este programa hemos aprendido el importante valor de los padres en nuestra vida. Es por eso que hoy queremos darle gracias a Dios por la vida de nuestros padres, pero también agradecerles a cada uno de ellos por su esfuerzo, por llevar el sustento a nuestras casas cada día. También por sus preocupaciones y por sus consejos y dirección a nuestra vida. Hoy yo quiero compartir contigo sobre un ejemplo de una paternidad espiritual entre Moisés y Josué. Josué, desde muy joven, estuvo al lado de Moisés todo el tiempo y él aprendió a esperar en Dios y a ser paciente con el pueblo de Dios. Fue un hombre de fe y de decisiones firmes y precisamente por esa confianza en Dios, él se convirtió en el líder del pueblo de Dios tras la muerte de Moisés. Pero durante su liderazgo, él enfrentó una situación crucial con el pueblo de Dios y con su familia de autoridad. Y declaró en Josué 25.15 Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, entonces ustedes elijan a quienes van a servir, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es decir, Josué tomó el camino correcto para él, para su familia, honrando a Dios nuestro Padre Celestial. Y si tú que me estás escuchando, que estás viendo esta transmisión, eres un padre de familia, un padre espiritual o estás a punto de convertirte en un padre, yo te recomiendo que tú le pidas a Dios sabiduría para que seas ese padre de excelencia. Pues precisamente lo que Dios quiere es que ustedes papás sean hombres fieles e íntegros, decididos a cumplir la voluntad de Dios. Pero también, si tú no cuentas con un padre, hoy Dios te dice en 2 Corintios 6.18 Yo seré para ustedes su padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que si hoy tú decides recibir de su amor y aceptar ser hijo de Dios, a partir de hoy Dios será tu padre. Tu Padre Celestial que siempre estará presente en tu vida, dirección, llenando los vacíos que hay en tu corazón y bendiciéndote cada día. Hoy te digo amigo y amiga, no hay que esperarnos o no necesitamos un día en específico para honrar a nuestros padres. Hay que hacerlo en todo tiempo y esto te traerá beneficios a tu vida. Y así harás de tu vida más que palabras. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias Niche por ese mensaje de mucha bendición y sobre todo también para todos nuestros papás, les agradecemos el siempre ser como ustedes son, como ustedes nuestros padres. Así que amigos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión y de verdad que nos lo hemos pasado padrísimo. Y como ya lo saben, les recordamos que la próxima semana tenemos nuevamente una cita en 1 de las 9 pm aquí en Horario México. Así que para que tú nos puedas seguir, síguenos en todas nuestras redes sociales como Aesena TV, YouTube, Instagram, YouTube. Así que ya lo sabes, Facebook, por favor síguenos como Aesena TV, ¿es correcto Fem? Así es Joss y también tenemos toda una programación toda la semana, lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, el lunes tenemos algo para que se carcajen, para que se diviertan, para que alegren un poquito su día y es el videoblog con nuestros amigos. Así que no se lo pueden perder. Y Dani, ¿qué tenemos aparte del lunes, martes? ¿Qué más tenemos? ¿Qué programación hay acá? Pues mañana no se pierdan, te platico mujer, se lo pierdan. ¿Qué más? El viernes no se pierdan también a Escena Música. Así es, Música en Escena. Música en Escena. Tenemos mucha variedad, recuerden que siempre hay una transmisión especial para todas las Mades. Y como ya lo dijiste Daniel, el día de mañana tenemos de platico mujer, así que ya lo saben, siempre hay una invitada que tiene un testimonio de gran bendición. Ya también mencionaron Música en Escena. Pues ya lo saben, conéctense siempre con nosotros, síganos en nuestras redes sociales. Por supuesto, y queremos agradecerle a nuestro amigo Dani, que hoy debutó como conductor de Escena TV. Nuestra amiga Ferni, que también está en Música en Escena y condicionando también aquí. Y por supuesto también con nuestra amiga Nietzsche, que ya la conocemos. Sí amigos, de verdad fue un gusto. Recuerden honrar a mis papás, aprovecharlos cada día, no nada más el domingo, sino todos los días. Abracen los, quieran los, yo les les diga, porque esto fue A Escena TV. Y los muros se caerán, y la cadena se rompe, y lo que va a suceder, y no hay demonios que aguante. Y en los muros se caen Y la cadena se rompe Y aquí lo que va a suceder